Estamos aquí en 2 minutos de café, el día de hoy estaremos hablando de aislamiento de sujeto en la fotografía Súper importante porque es lo que el ojo está poniendo atención en la fotografía Mucha gente no sabe de esto, veo fotógrafos en Instagram que no saben de esto Lo que utilizan es la viñeta que no está mal pero a veces no se ve tan bien Entonces te voy a estar mostrando lo que yo utilizo en mi fotografía y espero que sea de ayuda Comenzamos Aquí estamos en la fotografía número 2 Como puedes ver aquí tengo mi modelo, súper padre Tengo esto aquí en el lado izquierdo que se ve bien pero me gustaría que no tuviera tanta atención Igualmente aquí en esta área Y para no hacer crop, porque podemos hacer crop Pero siento que perdería Siento que perderíamos la esencia de la modelo en donde está Entonces vamos a trabajar con esto Y muchos fotógrafos lo que hacen es rápidamente se van a efectos Y comienzan a ajustar la viñeta ¿Verdad? Siento que eso no se ve tan bien Me gustaría enseñarte una nueva opción que tienes Esto se llama, es este tubo que está aquí en Mask Yo lo utilizo Por ejemplo aquí vamos a estar haciendo Círculo conforme a la posición de la modelo Y esto nos va a dar algo más orgánico, un poco más natural Y lo ajustamos Podemos inclusive bajar los shadows Bajar los blancos, the whites Todos Y vean esto Vean la comparación de esto a esto Siento que aquí la foto tiene más Le da más atención a la modelo Y podemos inclusive para saltar la modelo un poquito Podemos Vamos a hacer Algo así Algo sencillo, simple Y se ve muy padre ¿Ok? Vámonos a la siguiente fotografía La número uno Igualmente Creo yo que con la viñeta La viñera Se mira muy No sé No me gusta mucho como se ve Pero Picamos el mismo método Vamos a darle un poquito a la forma de la modelo Aquí está Algo así Y comenzamos agregándola Creo que ahí está muy bien Bajamos los whites Para que resalte los shadows un poquito hacia abajo Un poco menos de claridad Luego Podemos Algo así Creo que ahí se ve muy padre Me gusta también como se ve Aquí podemos resaltarlo un poco Creo que se ve padrísimo El antes Y después Es algo muy sencillo Muy simple que puedes hacer No necesita que tengas que agregar La viñeta para todo Ahora A veces Si es bueno utilizarla Es sencillo Con un simple slide Ya tienes ahí algo La base de lo que estás buscando Lo que hicimos algo aquí Pero Creo yo que Si queremos darle ese toque original Algo así es muy importante Espero que hayas aprendido algo Nuevamente mi nombre es Isaí Si te gustó este video Te acompaño Que le des like Suscríbete Comenta Cualquier tipo de pregunta Y nos vemos En el próximo video Saludos Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!